En hoy día estamos realmente emocionados de recibir a una tremenda conductora, una gran mujer y desde luego toda una luchadora. Bienvenida a su casa nuevamente a Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están, señoras? Gracias, muchas gracias. Gracias. Divino tenerte aquí. Ya sabemos que esta es tu casa, pero nos encanta que estés, que regreses además a la pantalla de Telemundo, a tu programa Acércate a Rocío. ¿Cómo ves? ¿Tú le das muchísima fortaleza a la gente que va al programa, los enseñas o les das una guía de cómo pueden a lo mejor resolver una situación que tienen, que se defiendan con valentía? ¿Cómo te sientes tú de hacer este programa y que se esté transmitiendo nuevamente por Telemundo? Yo feliz, feliz porque son oportunidades, herramientas que nosotros siempre estamos buscando todos los días para poder fortalecer a las personas que nos necesitan. Entonces, es una preparación constante, es algo que amamos hacer y pues bueno, feliz también de que pueda yo recibir los resultados de parte del público sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Y algo que estuve leyendo es que este programa también es especial para ti. Es un programa que no nada más le dedicas a tu hija y a tu mamá, sino que fue algo que también lo pensaron entre tu hija y tú. Así es. Y entonces, ¿qué eran esas cosas que para ella eran importantes en este programa? Mira, en Estados Unidos los sistemas médicos son diferentes, son más avanzados que en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que sí, Daniela, pues estaba como muy consciente era esa parte, las clínicas, la hospitalización, la conciencia, la alimentación. O sea, el que realmente cuando tienes un padecimiento crónico, ahí está mi chiquita, mira. Ya en su etapa final, ahí estaba pues todavía comprometida de salud. Desde los 12 años comenzó y bueno, fue un todo lo que nos motivó a hacer este proyecto donde tengamos que darle las herramientas al público, a las personas que tengan o no tengan un problema, que puedan encontrar soluciones y no precisamente que comprometan su economía. Porque un medicamento para una persona o un enfermo con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, como el que tenía Daniela, es costosísimo, un solo medicamento. Entonces, un conjunto de medicamentos, una terapia para poder mantener con salud. Ella vivió 20 años. Rocío, hablas de Daniela, a lo mejor la gente no sabe exactamente que tu hija ya no está aquí en este plano con nosotros y que fue a lo mejor una de las tres guerreras que tú tienes en tu vida que te han acompañado y que te han dado fortaleza para seguir adelante. ¿Quiénes son esas tres guerreras y qué significan ellas para ti? Pues, mi guerrera es mi hija, mi madre que se fue un año después que mi hija y bueno, la última guerrera soy yo, sin duda alguna, ¿no? Pero significan absolutamente todo. Yo creo que he sido siempre una mujer muy fuerte, pero no conocía la fuerza real hasta que conocí a mi hija y a mi madre. Así que, pues bueno, o sea, las llevo conmigo siempre. Mi mamá era mi fan número uno y siempre me decía, soy tu fan número uno. Pues sí, sí lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Y todos y cada una de las cosas, mi Christian Bach, mi amiga entrañable, mi hermana, porque era mi hermana. Y también se me fue, bueno, primero se fue Christian, después se fue Daniela, que tenía mucha comunicación. Después se fue mi madre. Y bueno, tres mujeres que sin duda alguna me han enseñado muchas cosas. ¿Cómo se hace, y perdón, para tú tratar de ayudar a mucha gente a través de tu programa cuando tú también tienes tus dolores, tus tristezas, tus debilidades, y tienes que ponerlas a un lado para poder ayudar a esa gente que viene al programa? Pues simplemente pensando y retroalimentándome de todo lo que yo no tuve cuando lo necesité. Cuando yo necesité un hombro para llorar o un oído, una escucha, un consejo, yo no lo tuve. Yo tuve que buscar esas herramientas solita. Entonces, ahora que yo las tengo y que tengo las soluciones y que tengo la forma de encontrar esos caminos, yo simplemente los transmito. Esa información baja. Es como una bendición de pronto, ¿no? Han habido ocasiones, diciembre, por ejemplo, yo tenía todas las intenciones de venir a Telemundo, de salir de México. No pude, porque me comprometía en salud muy, muy fuerte, me subió la presión, o sea, a grados que yo ni siquiera sabía que podía tener. Y inclusive Andrés Tobar, que está por aquí, que es mi productor y mi hermano, mi socio, me decía, oye, no lo hagamos. No, sí lo hacemos. O sea, es como un alimento el que tengo yo y de pronto las cosas comienzan a pasar mágicamente y surge toda la información. Rocío, yo creo que lo ideal sería no haber tenido que pasar por todo eso, definitivamente. Así es. Pasaste ya por cuatro divorcios, tienes tus tres hijos, todas esas personas que amas que trascendieron. Si tuviéramos que buscarle el lado positivo, que sé que no puede haber, pero si tuviéramos que irnos hacia ese lado, podríamos decir que por lo menos eso es lo que te está ayudando, como decías ahorita, a hacer este trabajo que te apasiona. Sí, y tengo mucha paz. Me siento muy en paz porque sé que hice lo correcto en los momentos indicados y siempre pues estuve dando el amor que tengo a mis seres queridos. Yo no me quedé con ganas de absolutamente nada. Lo entregué todo y lo sigo entregando en vida porque aparte son pactos que haces, ¿no? Por ejemplo, con mi madre, pues sí, yo jamás le quedaría mal, ¿no? Haciendo siempre lo que debe de ser y no malvibrando ni haciendo cosas incorrectas. Con mi hija, a esa sí se la debo mucho porque siempre me dijo, y no me llores, y no me llores, y sí le lloro, y le lloro mucho. Y me acuerdo y me pongo mal. Gracias.